¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Tokiden Kiwami en otro de estos vídeos. Bueno, vamos a enseñar esta armadura que es la armadura última y vamos a hacer un vídeo en esta ocasión. Vamos, me retó un suscriptor que matará a un monstruo con su elemento fuerte. Vamos a llevar estos puños que son de fuego, que lo veáis ahora. Que pone fuego, 1500 de ataque, fuego, son los puños de Zetuaenfein. Y bueno, la armadura, Zet este que es el último Zet, que nos incrementa la defensa. ¿Vale? Un Zet de estos está bastante bien porque incrementa la defensa y no es fácil de hacer. No es de ningún monstruo en concreto, sino que hay que conseguir bastantes piezas, ítems complicados. Y el resultado final es este. Es este que es una de las armaduras con más defensa del juego. Bueno, vamos a por el monstruo, el monstruo que he elegido para hacerlo, voy a hacerlo con puños. Y he elegido al que es el protagonista, al que tiene en mi mao, al ojito derecho del juego, que es de esta expansión. Que es... porque es Tokiden 1, pero sí, es Kiwami. Es la expansión larga. He elegido a Snowflame. Snowflame, que es el que sale en portada del juego. Esta ocasión, a ver... creo que está por aquí. Sí, Laterne Inferno. Vamos a hacer un Snowflame de nivel Ultimate, con elemento fuego, que es resistente al fuego, el Snowflame. Y es de dificultad 31 estrellas. Sí, 31 estrellas. Pues vamos allá por ello. Vamos a llevar a lo que era, para que nos vaya curando, lógicamente. A este y... A esta. Muy bien. Bueno, el problema... no va a haber mucho problema, porque... vale. Al usar un elemento que sea fuerte, el enemigo que luchemos, el único problema que nos va a traer es que... El elemento, los 210 de daño, la suma esta pequeñita de elemental, de daño que hagamos, no contará. No contará o se reducirá mucho. Aquí lo que contará será el ataque nuestro. En este caso, este arma tiene 1526, pero como hay una fórmula de daño, no quitamos 1526 a cada enemigo. Hay una fórmula que, como vemos en Hunter igual, que quitaremos bastante menos, pero que quitaremos. Pues vamos a por ello. Vamos a empezar. Snowflame. El reto lo ha aceptado, porque no es el primero que me lo pregunta. ¿Qué pasa si le pegas a un monstruo con el elemento? Bueno, básicamente dura un poquito más, pero daño siempre le haces. Aunque uses elementos que sea duro. Bueno, aquí lo tenemos. Primero voy a poner los brillantitos. En la pantalla. Aquí hay uno y el otro ahí. Ahora, vamos a empezar ya usando... No te vayas, no te vayas. Pégame, pégame, que estoy aquí. No me voy a hacer nada porque llevo la barra de apuesta, ¿eh? Hasta que no se me vaya, lo tiene claro. Snowflame. Snowflame es de los monstruos que me gusta más pelear con los puños, porque es que me meto bajo sus patas. Y por muy rápido que sea, me va muy bien, ¿no? Yo lo veo muy bueno los puños para Snowflame, ¿eh? Lógicamente estos puños, pues, no hacen todo el daño que tendrían que hacer. Como ya digo, le estoy pegando con el elemento fuego y es resistente al elemento fuego, este bicho. Ahora estamos tirando de ataque, ya no estamos tirando de elemento, digamos. Pocas palabras. Me encantan estos puños por el aspecto que tienen y aparte es que son buenos. Son unos puños de fuego bastante buenos. Aunque todos hacen elemento fuego. Luego, bueno, cuando pegan los ataques cargados, como veis, lo que hace es dejar quemadura en el bicho donde peguemos. A ver. Aquí, aquí, aquí no salgas, aquí no salgas. ¡Aaah! ¿Cómo me has podido dar esa embestida tan cutre? Cubro y ya está. El de las almas que te puedes cubrir, está bastante bien. Bueno, cubrimos así con los puños y nos quitará un poquito de vida si no tenemos la habilidad. Hay una habilidad que, aunque nos peguen cubriendo, no nos quitarán vida, ¿eh? Lógicamente, pero... Creo que la llevo puesta, además. Va a estar mal, ahora que pienso. Estamos jugando en una misión que es online. Es decir, que los monstruos aquí son tres veces más fuertes de lo que deberían. Bueno, tres veces con más vida de lo que deberían. Porque, lógicamente, están pesadas estas misiones para hacerlo con gente. Por eso es online. ¡Wow! Esa pata hay que castigarla. A ver cómo va el bicho. ¡Wow! No le hemos quitado nada aún. Ahora empezará. En cuanto le empecemos a romper las patas. Y además, estoy a prontito ya a tener un especial y poco para el especial conjunto de equipo. Especial conjunto que se puede hacer tanto con bots como con jugadores. Los jugadores también, cuando tienes la barra. Lo que pasa que solamente lo podrá hacer uno del equipo al que le haya dado la máquina. A ver, voy a intentar romperle los cuernos. A ver, ¿qué le he roto? Nada, le he roto la pata. Me cago en la leche. Me he puesto delante. Ahí van dos patitas. Snowflake, al principio, parece que no... A ver, ataca bien, pero parece más flojo del aspecto que tiene. Al principio, lógicamente, entra en su modo endemoniado, como todos los demonios. Es un modo más poderoso. Y ahí es cuando empieza realmente la pelea. Cuando entra en ese modo es letal. Bastante más peligroso de lo que está haciendo ahora. Ahora es como si nos pusiera a prueba con parte de su poder. No te vayas. Oh, tío. Creo que me lo voy a guardar en el especial conjunto para cuando se transforme. Porque recuperada a los miembros, evolucionarán. ¿Vale? Hay monstruos que no evolucionan sus miembros. Que ya quedan destruidos para siempre. Pero este sí. Este cuando... Cuando entre su parte poderosa cambiará... La cola se volverá... Cambiará. O sea, la podremos volver a cortar. Las patas también. Lo único que se hubiera roto el cuerno. No me hace falta. Lo tengo todo de Snowflake. Pero bueno, me gusta romperlos. Bien rotos. Ahora ya la vida me tenía que empezar a bajar. Sí. Bueno, va a costar más de... Entre que estamos jugando online. Que tiene tres veces más de vida. Y estamos con un elemento... Favorable al enemigo atacándole. Pues vamos a tardar un poquillo en matarlo. Y casi, casi que... Me va a dar tiempo de cargar otro especial grande. Con lo cual... Vamos a usarlo. Sí, me va. Ah, las cosas. Le he roto hasta el cuerno. Qué bueno. Y pegándolo atrás. Cómo se queja cuando le suelto el cuerno. Bien, bien. Perfecto. Le he roto el cuerno. El especial sí que me lo voy a guardar para hacer una... Transformación para romperle por lo menos... Alguna parte del cuerpo. Nueva. No. Madre mía, cuánta vida, tío. Ahí se acabó. Vamos a defenderle con todo, tío. Con esa vida que tiene, pues... Podemos hacer especias, ¿eh? Tranquilamente. Ah, se me pide. Yo... Las mejores armas de juego no creo que sean las elementales. Las mejores armas de juego es del último jefe, el Meta. El Metanos. En Metanos, pues... Sus armas no son elementales. Simplemente tienen mucho crítico y mucho ataque. Y esas son las buenas. Las que no dependen de... De elemento ninguno. ¿Vale? Las puedes usar para cualquier monstruo. Y el crítico, pues... De la precisión en este juego que se llama... Hace su... Su... Su trabajo. Vamos. Crítico y ataque... Es... Es mucho daño a los enemigos, ¿eh? Y para mí son las mejores. Siempre hay armas. Hay armas muy guapas. Eh... Elementales. También hay armas elementales muy buenas. Pero... Eh... Al fin y al cabo, las mejores armas de este juego. Con lo que he podido comprobar son las de Metanos. Ya os enseñaré también la superespecie del último jefe de modo historia. Eh... De la aldea. Que aparte también en online salen nuevos enemigos. A llegar a ciertos niveles. Que también tengo que enseñar. Tienen muchos, muchos enemigos, ¿eh? Y muchas misiones. A ver, carga... Venga. Los puños, pues podemos poner defensa, como he puesto yo. Podemos poner ataque. Eh... De... De habilidades. O podemos poner velocidad, que... Eh... Durará más a la hora de pegar puñetazos. Gastaremos menos resistencia y dura... Y pegaremos más golpes. El de defensa, pues por ejemplo, pues para hacerlo solo. Pues... La barrera, te pones debajo y empiezas a castigar al bicho. Hay una misión en la aldea que es hacer este bicho en solitario. Y bueno... Con los puños, la verdad, que lo hice bastante fácil y bastante bien, ¿eh? Fue bastante divertido hacerlo solo. Eso sí, usé unos puños, pues con elemento elemental... Eh... Que le perjudicaba a este. Pero bueno, podría haber optado por un arma de metanos. Para hacer... Bastante daño, ¿eh? Con el crítico y el ataque. La armadura igual. La armadura no le afecta a ningún elemento. Las armas no tienen elemento y la armadura no le afecta a ningún elemento. Es fuerte a todos los elementos. Y además tiene mucha defensa, ¿eh? Entonces... La armadura del temo jefe en este juego, pues lógicamente... Ostras, tío. Vaya dos bolas. Ya se ha transformado. Eso es que ya pasamos la mitad. Eh... Como veis, ha recuperado ya todas sus partes del cuerpo. Menos el cuerno. Pero las dos colas y las patas ahora tendremos para romperlo otra vez, ¿eh? Buah. Me cago en... En el fuego. En el fuego. ¿Qué te das? Una cola menos. Punto débil de este bicho realmente es la cola. Pero como llevamos puños, pues no voy a pegarle a la cola porque no... Le afecta bastante los cortes en la cola. Las colas, mejor dicho, porque son dos. ¡Pum! Como me encantan los puños. Es un arma muy completa y... Y no es lenta tampoco, ¿eh? Si sabes manejarlo, no... Se maneja bastante de aquí. Y aparte podemos cubrirnos. En un momento grado. Como ahora, que se me va... No. Me he echado que se me iba a tirar el zinc. Por no. Voy a usar la barrera. A meterme debajo. A castigarlo. Oh, no. Mira, el pie se va al aire cuando uso la barrera. Diciendo la PRT. Ahí, ahí. Como ya digo, lo vamos a matar igual al bicho. Pero a lo mejor, pues, no podemos ahorrar cinco minutos en online, lógicamente. Tengo que tener triple vida, ¿eh? De hacerlo con otro tipo de arma que... Que él sea débil. Bueno, arma. Elemento. El arma... El arma da igual. Yo uso puños porque me gusta oscuro. Venir aquí. Venir aquí que le vamos a meter... El especial de team. Ven, ven, ven. ¡No! Me has movido. A ver lo que he derroto. Algo le falta. Queda una cola. Y la pata delantera. Esta va. ¡Bum! Hostia, el canto. A ver cómo va. ¡Guau, guau, guau, guau! Snowflame. Es que cuando entra en su fase demoniada es cuando realmente... Empieza la pelea, ¿eh? Es una pasada el bicho este. A ver. A por ahí. Esa cola a ver si la puedo... Cargo ya el especial individual. El que sale al lado de nuestro nombre donde el arma, el circuito, es el especial individual. Y la estrellita, que sale al lado del nombre del equipo, es el especial del grupo. Que como ya digo, lo podéis usar con los bots. En este juego si te acompañan bots o jugar con otra gente. En este caso estoy grabando. Y en vez de jugar con gente... Que tampoco hay mucha gente, la verdad, en este juego online. No es muy conocido. Pues como God Eaters. God Eaters 2, por ejemplo. Este rollo Monster Hunter. Y... Y no hay mucha gente, porque no lo conoce. ¡Uy! ¡Se pira! ¡Me cago en la leche! Te iba el... Megapuñetazo que te iba a pegar. Vaya hombre. ¡Eh, eh! Te veo, te veo, te veo, venido. Te veo, venido. Que rompe la zapatita, eh. Que rompe la zapatita antes de que se muera. A ver cómo va la vida. Va, hombre, queda hombre. Qué concento. Buenísimo este monstruo. Como digo, es el que sale en la portada. No es el último jefe, pero es el que sale en la portada. Es el... El monstruo mimado. Y la verdad que está muy guapo. Bueno, ya está anunciado Tokiden 2. Como digo, este no sería Tokiden 2. El Kiwami está primero en The Age of Demon. Y este sería el Kiwami. Es la expansión con el triple de armaduras, de monstruos y de items que tiene en la primera entrega. La verdad que tiene más de 40 enemigos. Claro, contando que la mayoría son subespecies. Pero sí, tiene más de 40. Incluso yo diría que hay más de 50. Ya veremos la lista de demonios. Más para adelante. Muere, tío. Mira, voy a poner la cola. No, 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 no te dais la vuelta. Uh, la vida que me ha quitado. Eso que tengo un poste es la defensa, eh. Como si os fijáis, bajo mi vida tengo una barra. Pequeñita. Esa es una barra de armadura. Es de armadura. ¡Bien! Le he dado a la cola. Por fin. Bueno, esa cola me queda la pata. La pata es fácil, no me preocupa. Con los puños... Lo que no llego sé con los puños es a la cola. Tengo que ir metiendo un Percux. Y a este, siendo online, el enemigo, como ya digo, tiene tres veces más de vida. Y no lo hubiera destruido rápido, eh. Venga, va. Vamos a por la pata que queda. Y lo tendremos ya acabado ya. No te vayas, tío. No te vayas, te estamos robando. ¡Uma! Venga, venga, venga. La pata destruida. Ahora ya lo tenemos todo destruido. Una vez que lo tengamos todo destruido, pues podemos cambiar el orden de equipo. Podemos poner ayuda. Follow no, porque follow no seguirá. Solamente no esto. Podemos poner ayuda libre, como es lo que teníamos al principio. Que atacarán e irán cogiendo las piezas de los monstruos que vayan cayendo. O ataque, que no cogerá las piezas de los enemigos, pero sí que se concentrará en atacar más el enemigo. Que ahora, como ya no hay que coger nada, pues le ponemos en ataque al equipo. En el caso que nos tengan que revivir, si nos dejan caos en algún momento, pues cambiamos a ayuda o free, que nos vendrán a socorrer. ¿Cómo eres? El tío no me estaba mirando y de repente... Venga, va, barrera. Sí, sí, la barrera me va a salir. ¡No! Qué lástima, tío. Vamos a recargar. Tengo que meterme ahí abajo. Concentración. ¡No te vayas, tío! Estate quietecito. ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas! ¡No te vayas, tío! ¡No te vayas, tío! Estamos a punto de tener otro ataque de team. Le queda 10%. Bueno, menos. Un 7 o un 8%, digo. Carga, 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 carga. Como ya digo, si llevamos otras cosas, como ahora llevamos defensa, pero podemos ponernos la especialidad de velocidad y nos cargaría más rápido. Incluso la barra de poder, ¿eh? Incluso la barra de esta que cargamos, de especial. ¡Míralo, tío! Cargaría más rápido. Y aparte nosotros gastaríamos menos resistencia. Está muy bien el speed. La especialidad de speed está realmente bien para casi todas las armas. Katana va muy bien. Duales va muy bien. Puños va muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? En general va bastante bien porque carga los especials antes. Y gasta menos resistencia. Con lo cual también no sería bien pagar, como por ejemplo. Bueno, si no hay que gastar resistencia. Todas armas que gasten mucha resistencia, pues va muy bien. Es decir, la katana es muy recomendable. Porque gastan mucha resistencia. Haciendo sus golpes, sus cortes, vamos. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Ahí, ahí. Es para lanzar llamadas que yo te voy a ir. Toma. Se morirá antes de cargar el poder al mundo. No estoy convencido. O lo mato al mismo tiempo. O lo mato con la fuerza. Va. Muere. Pues ya tenemos al Snowflake. Como veis, no es un problema no atacar a un monstruo con un elemento que él sea fuerte. No es problema. El problema, bueno, tardaremos un poquito más, pero matarlo lo mataremos. No tiraremos de elemento, pero sí tiraremos de ataque. Como veis, no ha habido problema, lo hemos matado. Y pensar que este es un monstruo, pues, que aparte de ser resistente, estamos jugando en online. Y en online tienen tres veces más de vida, repito. Si fuera el de la aldea, en esta misma dificultad hubiera durado bastante menos, eh. Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os habéis sacado de dudas. Y, bueno, el reto, el reto, el reto estaba claro, que lo aceptamos, que sabía, sabía cómo iba a acabar la cosa, eh. Espero también que os haya gustado la armadura, que, bueno, haremos un vídeo más largo con varios monstruos, con esta armadura, que nos aumenta además la defensa. Y, bueno, pues, 20 minutos de bicho, joder. A ver, recompensa, Snowflin Horn. Y un Phantom Beard, bueno, Phantom Beard no lo da en el alto rango. Esto sí que es importante, porque es de raro nueve. Raro nueve, esto es fácil de conseguir, aunque sea raro nueve. Pues muy bien. Pues ahora sí, espero que os haya gustado. No olvidéis comentar y darle like, como ya he dicho, por si alguno tiene duda, el monstruo era fuerte al fuego. Y lo vamos a ver de la Omniteka, ¿vale? Snowflin, Snowflin, a ver por dónde que hay, aquí. Vale, es fuerte al fuego y al elemento cielo, eh, y débil al agua. Como podéis apreciar. Bueno, chicos, ahora sí, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Deu! Y nos vemos en el próximo vídeo.